El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo En el cuadro de la misaña, en los ojos vio Quiere ir con el mar, y se desvió Hasta que era un rejano, y le pudieron fin Todos los ojos y así desvaba, corriendo a lo que era aquí Fijo, salen de Fijo, salen de Fijo, salen de Fijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!